El enviado especial de Estados Unidos para la RPDC, Stephen Pyongyang, y el enviado nuclear de Corea del Sur, Lee Do-hyun, sostuvieron conversaciones en Seúl este domingo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur dijo que los dos funcionarios discutieron las próximas negociaciones con Pyongyang. Las conversaciones tienen como objetivo establecer la agenda de la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el máximo líder de la RPDC, Kim Jong-un. El martes, Pyongyang se reunirá con su homólogo de la RPDC en la aldea fronteriza intercoreana de Panmunjom.